Hola, muy buenas a todos. Estamos otra vez aquí en Pokémon Soul Silver. ¿Verdad, Hiracross? ¿Estamos en un nuevo episodio? Sí, yo también veo que estás contento. Se está respampantigando algo así. X de por sí, Hiracross. Pero bueno, ahora ha llegado la hora de que Asumarill esté conmigo. A ver, Asumarill, tú cuéntame algo. Vamos estando energéticamente. No estás así. En fin. Vale, tenemos que ir a la Torre Radio. La Torre Radio se encuentra en Ciudad Trigal. Así que bueno, vamos a volar con el Pidgey. Con alitas. Que ni siquiera lo estamos usando para nada. Entonces bueno, vamos a hacer vuelo aquí. Ah, pero antes chicos, antes de ir a la Torre Radio, me acabo de acordarme de otra cosa. Así que entonces voy a hacer otro vuelo para... No. Vamos a usar vuelo. Así voy a hacer eso. Para ir con el señor Pokémon para que nos dé la repartida experiencia. Se lo va a dar a Espion y luego de Espion se lo doy a... A Hiracross y a Meg... A Meganio no se lo voy a poner porque él está de más alto nivel. Además, posiblemente lo ponga la primera. Vale, voy a poner... No, la Bici no todavía no me la va a poner hasta... Lo llegamos a la ruta. Que es por acá. Aquí me va a poner la Bici. Y de paso me va a poner repelentes también. Tengo un super repelente. Venga. No, me va a usar el repelente normal. El Campana Concha no se lo ha dado a uno de mis Pokémon. Vale, le voy a ponerle la garra afilada. Bueno, la garra afilada se lo pondré a alguien. El que en sí le va a poner la Campana Concha es a Submarry. A Submarry ten la Campana Concha tú. Así aprovechas a curar un poquito de vida. Vale, el repelente ha dejado de sufrir efecto. Bien, ya no me sale un pocado salvaje. Hola. Dije hola. ¿Esa es cama? ¿Qué es esto? ¿Un llanado rojo? Sí. Sí te lo voy a dar. Un repartir experiencia. Se lo va a ponérselo a Espeon. El repartir experiencia. Porque me va a servir de perlas. Que suba un poquito más de nivel. El último gimnasio es de tipo dragón. Así que voy a estar entrenando a mis miembros así con el repartir experiencia, todo, ¿vale? Pero ya lo veré en un punto exacto. Vale, voy a usar vuelo. Vamos a volver a la ciudad de Trio luego otra vez. No sé por qué me puse la bici, pero bueno. Venga, vale. Vamos a seguir a Trigal, que es donde... Aquí sí, aquí sí me pongo la bici otra vez. Vale, aquí está uno de los equipos rocket. Hola. Eh, tú, ¿qué haces aquí? Lárgate. Ay, no, manchen, de verdad, ustedes. Enviajados, de verdad. Ahora, salemos a la Torre de Radio. ¿Y qué? ¿A quién no se te ha perdido nada? Pues vete para tu casa, señor. Shh. Hola, señora. ¿Me dices algo? Bienvenidos a la Torre de Radio. Vale, no se admiten visitas. Hola, ¿qué pasó? Vale, creo que necesito algo importante. Entonces, voy a volver a... Aquí. Esta no va a dejar pasar. Necesito algo para distraerlo. Pensemoslo bien. Vamos a ver. Ya sé qué podemos hacer, chicos. No, vamos acá. Aquí. Muy bien. Pensamos muy bien. ¿Verdad, Asumarri? En fin. Hola. ¿Qué pasó? Uh, tú también, no sé qué. No me dejan venir nuevos miembros para la misión de la Torre. Y ya nos hemos quedado sin informes del Team Rocket. No preguntes por qué. Pero en el estudio de fotos tienen informes, así que... Les he virulado unos cuantos. Nos vienen al... Nos vienen al pelo. ¿Puedes cambiarte aquí? Oye, te queda bastante bien. Pero no te creas. Que solo por ir a Giza vas a aterrorizar a los habitantes de la ciudad. Ja, ja. Somos malos. ¿Verdad, Asumarri? Asumarri y yo ya somos malos. Malas. Asumarri y yo ya somos malas. Vamos a atemorizar a la gente. No puedo usar eso. Venga, ya. No me dejan usar la bici. Ah, la bestia. Está todo cerrado. Está todo invadido la ciudad. En fin. Antes de entrar a la Torre Radio, espérenme un segundo, chicos y chicas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!